El día de la partida, hoy día tan cruel, el que en tu paz se barca y trena en el cielo. Suspiros van al aire, a vidas van por el mar, aquellas quien suspiran los tienen que esperar. Más el año tan distante, más del día tan brillante, por el más feliz instante que es la eternidad. Más el día de la partida, prometen con pasión que nunca lo olvidar. Más el día de la partida, hoy día tan cruel, el que en tu paz se barca y trena en el cielo. Suspiros van al aire, a vidas van por el mar, aquellas quien suspiran los tienen que esperar. Suspiros van al aire, a vidas van por el mar, aquellas quien suspiran los tienen que esperar. Gracias.